Ya, Tomás López, este tema va para una reina, que está re bonita Ey, escucha el nuevo estilo Tomás López, siempre el mismo, pa Ey, sesión 1 Mierda, yo te pienso cada vez que no te veo Me tenés muy loco y yo más te deseo Quiero que tú sepas que por ti, Mati, muero Y todos tus besos en tu vida me metieron Nena, yo te pienso cada vez que no te veo Me tenés muy loco y yo más te deseo Quiero que tú sepas que por ti, Mati, muero Y todos tus besos en tu vida me metieron Yo te pienso, nena, y también te necesito Como pa' mi cama, baby, eso no es delito Porque yo me meto, nena, en cualquier conflicto Y te soy sincero, baby, yo te necesito No pienso, nena, y eso es lo envuelto y enfocado Pa' que estés conmigo, baby, siempre a mi lado Digan lo que digan, que hable en el otro lado Porque tú eres mía, baby, yo si yo te amo Tú me enamoraste y me abriste mi mente Pase lo que pase, siempre voy a estar presente Digan lo que digan, que hable de esa gente Porque ellos no saben lo que yo haría por verte Siempre más te muero por tenerte aquí a mi lado Solo que contigo, baby, me siento confiado Sé que algún día yo cometo algún pecado Es porque tu cuerpo al mío lo ha tentado Nena, yo te pienso cada vez que no te veo Me tienes muy loco y yo más te deseo Quiero que tú sepas que por ti más te muero Y todos tus besos en tu vida me metieron Nena, yo te pienso cada vez que no te veo Me tienes muy loco y yo más te deseo Quiero que tú sepas que por ti más te muero Y todos tus besos en tu vida me envolvieron Yeah